Se tiró A Gracias Yo también voy a bajar Bien, está acá Hay un raid que han quedado abajo ¿Qué? Tenías por ahí uno Pero capaz de estar abajo Si Ya, tiraron a uno recién Están peleando ahorita Me siento más frío A la mierda Enemies drop it into the A.O. Oh, donde cayó otro encima ¿Qué? No se vio, el verde negro Te cae otro más dentro Si, si, si ¿Qué? 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 ¿Otro acá arriba? El que cae está en control Selef ¿Qué? Hay gente aquí Qué mal timing, tío No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que irme aquí, güey. No hay que irme. 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 Estaba agachado con ti. Qué locado. No hay que irme. Ah, ya. Tenía que ser el camper. No hay que irme. Me trollearon, ¿ves? Estoy trolleado. Mucha gente acá. Son tres, ¿ah? Y un escondido. Esto nada. Nada nada. Hay que irme. Hay que irme. No hay nadie. No hay que irme, güey. Sí, sí. Ah, por supuesto, ¿no? Corre, corre mientras puedas. Corre amigo mientras puedas. Corre amigo mientras puedas, güey. No hay que irme, güey. No hay que irme. No hay que irme. ¡Yrell! No hay que irme. Es una partida para más aburrida, güey. Hubiéramos sacado el NUKE. De hecho. Uh-huh Vamos a jugar porque no ha bajado nadie, weón Rota, rota Qué mal está, weón ¡Dios, explod! Hay un arma, hay un arma ¿Cómo estás, imbécil? Oh, debajo tengo a un culo de gente Incapacitado, ahí no estoy incapacitado Otro mágico Hay maja de disparo abajo Dímelo de nuevo, imbécil, dímelo, dímelo de nuevo Se acabó, va malito Ahí va Hay un tipo acá campeando, ¿verdad? Cómo no? ¡Como no! ¡Como no! ¡Eso te lo hice! ¡Estoy bien! ¡Holy f***! ¿Están viendo la forma gay? Espérate, si tú estás aquí La regla de estar bien Exactamente, si tú estás aquí entonces ¡No me gustan, mi bestia! Ah, acá va en el terrestre Los enemigos se caen en la zona ¡Cuidado los cielos! ¿Dónde la manita? ¡Qué maldito! Están en el barco, en el barco ¡Viendo al barco! ¡Viendo al barco! Está aquí, está aquí Para revivir, ¿eh? Sí, sí Estoy más lejos que el c**o, ¿verdad? Estoy más lejos que el c**o, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Qué normal! Literalmente sigo adivinando nada más Me sigo paseando por todos lados A ver qué... A ver qué pasa ¿Tienes uno acá atrás? ¿Tienes dos acá atrás? ¡Galice! Siempre y no para siempre ¡Oh, c**o! ¡Mmm! Voy a patentar este insulto... ¿Cuál? Patético P.A., P.A., P.A. Oye, van a morirse, ¿eh? ¿Cómo no se mueren, man? Ok. Ah, atrás. Ahí está. Ah, mierda. Solo uno. Está campeando ahí. Está paradito. Hay gente ahí también. Son dos teams. Bajo aquí. Están subiendo con la tirelesa. Ah, por supuesto, boludo. Ah, genial. Ok, entonces ahí está la tirelesa. ¿La tienes desactivada? Ah. Ah, cae. Hay una dentro que no tiene balas. Que no tiene placas, perdón. Hay uno con el sniper también que me acaba de reventar todas las placas hace un ratito. No, no, no. Bájate uno y me meto de cabeza. Murió uno. Murió uno, murió un dolor. Espérate, nos disparan de prison, nos disparan de prison. ¿Qué dicen? Está acá. Está ahí adentro ya. Vámonos nomás ya, vámonos. Nos van a agarrar los otros tipos y vamos a morir, así que... Está subiendo acá. Está subiendo acá. No ha tenido nada, boludo. Agárrate, se tiene las cosas de Ken. Tiene gas que se mueve. Es rata. Un tiro, está imbécil. Sí. Estuve en dos. No, joder. No te caigas. Se caiga. Muertos. Los enemigos van a revivir el enemigo aquí, el enemigo acaba de caer el enemigo aquí. Está mal, es imbécil. Ah, acá hay gente. No lo puede matar, está uno, literalmente. Nos van a subir en cualquier momento. Me incomodio esa animación de mi amigo mío. Vamos yendo, creo. Si se agarran abajo, o sea, si los caeran. Se ha roto acá, se ha metido uno aquí abajo. Muerto. Va bien, va bien, yo lo juro. Hay un tipo por acá, así que van a salir por aquí, cuidado. Cuidado. Por acá todo. Muerto. Cuidado. Está nada, está nada, está nada, está nada. Acá hay uno que estaba a full plate, weón. Ese no es, ese no es, ese no es. No, no estaba a full plate, pero... No, había... No, no, es un snoop, es un snoop que estaba a full plate. Ese no es DC Nerdy. No está nada, literal. Es mí, bro. Es yo contra ellos, si no. No solo contra uno. Es Juan V1. No creo que te gane. Nunca digas nunca. Se tiró para abajo. Se tiró para abajo, man. Te imaginas que tenga... Pero si tengo máscara, sí. Eso es lo que tú. Eso es lo que fue. Eso es muy rico. Se tiró para abajo. Ah no. Dig感じ. Aquan intento. Estabauß eyed자가. Estamos dandoreyja selena. Cuidado, vihir. Lo van. Just épusos. ¡Suscríbete!